Te contemplo a lo lejos Y yo no puedo tocarte Tu perfume es eterno Y el viento me lo trae Solo contigo quiero bailar Solo contigo quiero soñar Estoy viviendo muerto Me hace vivir un mundo intenso Tu cuerpo es un veneno Tu amor mi fundamento Solo contigo quiero bailar Solo contigo quiero soñar Aún recuerdo el sabor de tu sudor Aún recuerdo el color de tu amor Aún recuerdo el color de tu pasión Aún recuerdo lo que yo quiero que yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.